En épocas en las que nadie se entiende con nadie, yo me pregunto, ¿dónde estarás, vieja? Conozco que tu presencia no se encuentra donde te busco con dolor. Tu esencia volará junto con la lágrima que me encuentra, extrañándote una vez más. Tu suspiro será el viento que me acaricia cada mañana. Tu olor a playa se distribuye en partículas entre las flores que con resiliencia papá cuida. En sus pétalos, en sus orquídeas, en su perfume, en el pasto, en la silla vacía que nadie ocupa allá. Estás en tus perros que esperan ligar algún pedazo de torto pan. Estás en los amigos que esperan que aparezcas, con tus fachas humildes y tus crocs. En las historias y anécdotas que a veces esgozamos con añoranza un domingo. En tus compañeros, en tu casa, en tus imágenes, en las fotos. Un poco entre los miles que has rescatado, en la playa que solitaria va y viene buscando tus pies que ya no están. ¿Dónde estarás, vieja? En nuestra sangre siempre presente, en silencios profundos. En las fiestas que ya no son tan exageradas. En las golosinas, en las peleas, en los enojos. En los abrazos profundos, en tu nieta. En todo lugar que tocaste y en ninguno a la vez. En tu pasión que me heredaste, en tu carácter, hasta el mismo barrio que es más tuyo que de nadie. En los lugares que nos permitiste conocer junto a papá. En Juancho, en tu cama, en el corazón y en la misma sangre que me corre. No te fuiste, solo te distribuiste, no físicamente, por la infinidad de los que siempre te vamos a extrañar, que con media reflexión te traemos a nuestra alma. Ahí estás y siempre vas a estar. El día que termine mi vocación seguramente morí.